el día primero de diciembre, en donde no se obstaculizará ninguna investigación, quedará todas las facilidades para que esto se llegue a la verdad. También es otro compromiso el cual le agradecemos infinitamente de nuestro corazón que la Comisión de Investigación estará coordinada por el mecanismo de seguimiento, por la ONU, por la CNDH, por el GIEI, todo será un conjunto para saber la verdad, de dónde están nuestros hijos, porque como víctimas tenemos derecho a una verdad y si no hay verdad no hay justicia. Agradecerle señor presidente, señora Olga, señora Encina, nuestro corazón de nuestros hijos son sus hijos y llegaremos a una verdad. Muchas gracias por ese compromiso, por esas puertas que nos abrieron y nos han dicho que están dispuestos a cualquier diálogo, lo cual el gobierno actual no lo hizo. Tuvimos que manifestarnos. Nos ha estado acabando con este dolor, pero creo ahorita nuestro corazón late. Nuestras esperanzas están en ellos y su compromiso es de cumplir. Muchas gracias. Yo creo que juntos haremos historia, como lo ha dicho nuestro presidente. Muchas gracias. Sí, buenos días a todos los presentes. Primero que nada, un profundo agradecimiento al señor presidente, presidente, a la señora Cordero, al señor Alejandro, aquí presente con nosotros. Ahora sí que tenemos un gobierno futuro que sí nos transmite la esperanza de poder llegar al paradero de nuestros hijos. Una gobernación donde no va a haber espías, así lo dijo nuestro presidente electo. Compañeros, no vamos a sufrir cuando, si recuerdan cuando los espías nos seguían a nosotros hace dos años, tres años. Ya no, ya no va a haber eso. Qué bueno que nuestro presidente, ¿verdad?, va a dar esa posibilidad. Eso que nosotros hemos buscado durante estos cuatro años de sufrimiento, aquí lo vamos a encontrar, aquí sintemos que vamos a llegar a donde queremos, a pesar de que ahora este día, 26 de septiembre de 2018, estamos llegando a los cuatro años, pero también es un día emblemático para todos los padres y madres. Hemos frío, juntos, hemos pasado hambre, hemos pasado frío, hemos pasado soles calientes, hemos pasado lluvias, mojados, marchando, gritando, y eso también nos ha llenado de rabia, porque no hemos tenido un gobierno que se haya preocupado por este caso de los alumnos, de nuestros hijos, de nuestros 43 muchachos, que estamos esperando con ansia, con una gran ansia de abrazarnos y de besarnos y decir, te quiero, dijo. Eso estamos esperando. Escúchenlo. Y quisiera decir más, pero yo lo que puedo decir es que les agradezco y que sintimos una gran esperanza, y que así va a ser, porque si no, de lo contrario, yo, personal, prefiero morirme y no seguir viendo a estas padres cómo sufren, cómo se debaten en el dolor cuando mi esposa me pregunta qué vamos a hacer si no encontramos a nuestro hijo. Se me parte mi corazón y quisiera decir una mentira, una esperanza, pero no puedo decirlo, no puedo engañarla. Siento la gran rabia por tanto tiempo perdido, por no tener a mis demás hijos en casa, porque no lo puedo, nosotros andamos saliendo y eso los hemos dejado. Casi se puede decir que no lo digo por andar buscando a nuestro hijo. Esa impotencia, esa rabia de ver al gobierno como obstaculizó, nunca, en ningún momento, nos dio esperanza. Siempre decían que si es trabajada, ni trabajada, ni trabajada, y nunca hizo nada, solamente decían. Pero muchas gracias, nos vamos a ir de aquí, a la marcha, pero con un corazón, tranquilo, lleno de esperanza, y también nuestras familias donde se encuentren, también sienten, también vende esa luz de esperanza. Dios quiera que podamos abrazar a nuestros hijos, Dios quiera que sí lleguemos a la verdad. Muchas gracias, gracias por este día, es el primer día en todos estos cuatro años que los padres nos sentimos con esa esperanza. Es el primer día que un gobierno nos dice sí, les vamos a ayudar, sí, vamos a saber la verdad. Es el primer día y por eso estamos contentos, estamos por el corazón lleno de esperanza y sin justicia no hay paz. Para los padres sin justicia no hay paz. Muchas gracias, de corazón. Agradecemos a don Epifanio y a doña María Elena fueron designados por los padres y madres de los 43 para dar este mensaje. Solo reiterar los tres acuerdos que ya fraseó doña María Elena asociados con que con o sin sentencia habrá una comisión de investigación para la verdad y la justicia. Asimismo se emitirá un decreto como los primeros actos de gobierno del presidente electo Luis Manuel López Obrador sobre todo para asegurar que toda la administración pública federal coopere con la investigación y con la búsqueda de la verdad. Y finalmente también el presidente ha señalado que solicitará a su gobierno la asistencia técnica y la cooperación internacional tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que acompañen todo este esfuerzo de búsqueda de verdad y de justicia. Finalmente la Comisión Nacional formará parte de este esfuerzo de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia y también se ha refrendado la designación de Alejandro Encinas como el encargado del nuevo gobierno para acompañar este proceso de búsqueda de verdad y de justicia. Estuvieron presentes en la reunión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de una comisionada un comisionado subsecretario ejecutivo el representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Yantyarab y también nos acompañó el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez. Quisiera sin más dar la palabra al presidente electo Desmanuel López Obrador. El reto con las madres y los padres de los jóvenes de Ayotzinapa los compromisos que se representaron para que se lleve a cabo la investigación que conduzca a la verdad y a la justicia. En la campaña hice el compromiso de ayudar a aclarar todo lo sucedido en el lamentable caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y vamos a cumplir aquí ya se expresó cuál es el acuerdo general. Vamos a solicitar al Poder Judicial con todo respeto porque se trata de un poder independiente que reafirme la sentencia para que se pueda constituir la comisión investigadora en este caso. También como aquí se mencionó cualquiera que sea el resultado hice el compromiso que el día primero de diciembre vamos a emitir un decreto para crear también si no se ha hecho la comisión investigadora y definir todo el procedimiento que vamos a llevar a cabo hasta llegar a la verdad y la justicia. También se acordó que la Secretaría de Gobernación cambie de su función tradicional ya no va a tener que ver la Secretaría de Gobernación con asuntos policíacos ni con espionajes la Secretaría de Gobernación se va a dedicar a las relaciones políticas entendiendo la política como un noble oficio y se va a dedicar sobre todo a la protección de los derechos humanos en este nuevo enfoque de la Secretaría de Gobernación va a tener un papel relevante Alejandro Encinas subsecretario de Derechos de Derechos Humanos a él va a corresponder por parte del Poder Ejecutivo conducir coordinar dos trabajos para que se cumplan los compromisos que estamos haciendo en el caso lamentable triste de los jóvenes de Ayotzinapa y también en la reunión que sostuvimos se acordó abrir las puertas del próximo gobierno y de nuestro país a los organismos internacionales de defensa de derechos humanos a la ONU y a todos los organismos internacionales que han ayudado contra viento y marea a que este asunto no fuese cerrado y que nos permitiera llegar hasta este momento en que se retoma para que se haga justicia yo aprovecho para agradecerle a las organizaciones de defensa de derechos humanos de México y del extranjero que han mantenido esta demanda de justicia y desde luego mi reconocimiento fraterno solidario a los padres y a las madres de los jóvenes de Ayotzinapa son un ejemplo para todos los que luchan en México y en el mundo por la justicia por su entrega a esta noble causa nosotros nosotros vamos a cumplir les comentaba yo a las madres a los padres de Ayotzinapa que en la campaña fui prudente no ofrecí lo que no iba a poder cumplir me moderé porque los compromisos se cumplen ahora puedo decir con plena seguridad que voy a cumplir todos los compromisos que hice en campaña y un compromiso fue el de aclarar el lamentable caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y también dije que no debemos detener si se conoce la verdad las instituciones se fortalecen con la verdad se debilitan con la mentira no es cierto de que si se investigaba y se llegaba a conocer la verdad se iban a debilitar las instituciones del Estado mexicano eso es falso se debilita si se oculta la verdad pero eso yo creo que se va a hacer justicia y que en vez de debilitarse las instituciones se van a fortalecer cuando todos conozcamos lo que realmente sucedió y se sepa el paradero de los jóvenes se sepa donde están los jóvenes y se castigue a los responsables este es el mensaje que quería yo transmitir a ustedes es lo que se habló en la reunión con las madres con los padres y reiterar mi compromiso de cumplir de no fallar en este caso a las madres a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa y de no fallar al pueblo de México no vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo muchas gracias muchas gracias quisiéramos para pedirle a los padres y madres que están aquí sentados que puedan pasar para tomarse una fotografía pasen pasen por favor pasen padres y madres gracias gracias Gracias. 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 También el ejército. Gracias. A los que nos acusaron a la justicia, señor Presidente, a los que nos acusaron a la justicia, al ejército, a los que hacen policía. A todos. Gracias.